En los últimos años las proyecciones sobre la esperanza de vida para las personas adultas se ha prolongado notablemente lo que implica de alguna forma una reorganización de los cuidados en salud para la tercera edad y por otro lado requiere algunos cambios de estrategia en términos de tratamiento de las enfermedades que puedan padecer así como la prevención de enfermedades potencialmente frente a las cuales este tipo de personas están mayor riesgo un ejemplo claro tiene que ver con la enfermedad neumocóxica fundamentalmente la neumonía donde los pacientes y las personas mayores de 65 años tienen riesgo aumentado de padecer la estrategia de vacunación es una estrategia válida que ha demostrado que lo que es la carga de enfermedad desde el punto de vista de la cantidad de casos que se producen por año las vacunas han logrado una reducción importante y no sólo esta implicancia de una enfermedad tan prevalente en esa edad tiene que ver con cuestiones de salud sino con otras cuestiones que son los costos que ocasiona que ocasiona que ocasiona esta patología por lo cual nosotros desde el grupo de epidemiología realizamos un estudio farmaco económico donde pudimos evidenciar los inmensos costos que produce la neumonía para el sector de salud por otro lado como como pediatra estamos trabajando en la idea de fortalecer la idea de los médicos que tratan personas adultas de la importancia de la vacunación y esperamos que en los próximos años la cultura de vacunación en adultos se refuerce que seguramente va a tener claras implicancias en la reducción del amor mi mortalidad por enfermedad neumocóxica y neumonía